Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire En este video vamos a estar mostrando de forma anticipada algunas novedades Que estarán llegando mañana en la agenda semanal oficial Hoy vamos a dar como que un análisis muchachos, como que un previo De lo que va a estar llegando el día de mañana chicos y durante esta semana Así que chicos como siempre dejando su mega épico like si les va a gustar este video Recuerden suscribanse al canal, activen la campanita de notificaciones que vamos a comenzar Bueno chicos novedades de la agenda semanal Ya tenemos como que un previo de Free Fire Latam, lo acaba de anunciar de forma oficial En este caso por acá tenemos el nuevo A-Drop Por acá lo tenemos chicos el nuevo A-Drop Donde acá nos muestran como que pequeñas cosas que van a estar llegando a lo largo de esta semana Primero chicos tenemos una pequeña novedad Y es que estará llegando lo que vendría siendo una especie de evento tiro al blanco Esto ya lo conocemos muchachos el evento tiro al blanco Donde bueno vamos a ir desbloqueando las cartas Iniciamos por 9 diamantes Y bueno vamos a tener la oportunidad de obtener lo que vendría siendo la nueva grosa La nueva grosa que están viendo por aquí que es la nebulosa digital Y también vamos a tener la oportunidad de obtener lo que es el rifle de tratamiento nebulosa digital Esto estará llegando en lo que es el evento tiro al blanco a lo largo de esta semana Esto ya es de forma oficial chicos De forma oficial Luego vamos por acá y es que vamos a tener más novedades chicos Que va a estar llegando la nueva incubadora Acá tenemos los aspectos camaleones chicos Que bueno de forma oficial Free Fire Latam Lo hace oficial chicos Estará llegando esta nueva incubadora Para muchos dicen que es una de las buenas incubadoras Una buena incubadora Esta vez como que Free Fire trajo unos pequeños detalles mucho mejores que las anteriores Entonces pues bueno Yo creo que por esta parte de la comunidad no sé si se pueda quejar o no No se sabe pero tú dime en los comentarios que opinas De todas maneras si quieres ver un previo de esta incubadora Por acá te lo dejo hermano Por acá te voy a estar dejando lo que vendría siendo la nueva incubadora Que vamos a darle un análisis rápido Tenemos lo que es la skin del género masculino Que vendría siendo como que la más cara entre comillas La más cara y podemos mirar como que El efecto del camaleón Lo que es la mascotita del camaleón que le lleva Esta incubadora pues bueno lleva nombre los camaleones Luego tenemos por acá los aspectos Los demás que en este caso vendría siendo la verde Por acá tenemos chicos la verde Que está también muy pero que muy cool Está bastante épica esta nueva incubadora Pues algunos de estos aspectos me llamaron la atención No solamente como que el aspecto más caro se podría decir Tenemos los aspectos más básicos Que vendrían siendo esta Que también están muy épicos Los aspectos más básicos también están muy chulos A mí me encantan muchachos Así que con uno de estos aspectos Tú dime en los comentarios Pues con cuál te quedas Cuál de todos estos cuatro aspectos te gustan más En este caso si no conocías esta incubadora Por acá te lo vengo a mostrar Esto estará llegando en esta semana De forma oficial Luego vamos a tener más recompensas chicos Y es que va a estar llegando Lo que vendría siendo una nueva torre de tokens Así es la torre estafa se acerca Donde llega una skin de lo que es el género masculino Que sinceramente no se la recomiendo Chicos esa skin está al menos a mi parecer Está muy fea No se la recomiendo También llegan unos nuevos puños Y va a estar llegando lo que vendría siendo Una pared glue Nueva torre de tokens estará llegando La verdad los puños no son tanto de mi agrado Prefiero esperar otros nuevos puños más adelante Pero bueno en este caso si a ti te gusta Lo que vendría siendo los aspectos De esta nueva torre de tokens Que va a estar llegando A lo largo de esta semana Pues bueno También tienes la decisión Recuerden que esta semana va a estar Cargadita de muchas novedades Y recompensas por el aniversario De Free Fire Luego tenemos más recompensas chicos Y es que va a estar llegando Como que una especie de recarga Donde vamos a obtener la oportunidad De recargar mochila Lo que es una tabla de surf Y lo que vendría siendo Como que una especie de caja de loot Sobre lo que es el quinto aniversario Acá tenemos todas estas novedades chicos Que bueno Acá Free Fire Latam Los ha presentado de forma oficial Esto es lo que va a estar llegando En esta semana Obviamente Free Fire Latam Aquí en el a-drop No lo muestra todo Solamente muestra Como que un pequeño avance De lo que va a estar llegando Mañana en la agenda semanal Así que chicos Mañana en la agenda semanal Podríamos tener Podríamos tener Lo que es la llegada De el AK-47 Creo que lo mencionó En el a-drop No estoy muy seguro Creo que si lo mencionó En el a-drop Y me lo estoy saltando Me lo estoy saltando Pero de todas maneras El AK-47 muchachos Si va a estar llegando Si va a estar llegando En esta semana Así que muchachos Vamos a tener Una nueva ruleta mágica Una nueva ruleta mágica De lo que vendría siendo Este regreso De la arma evolutiva De la arma evolutiva De forma oficial Estaría llegando muchachos Creo que estos Si lo mencionaron Si lo mencionaron Entonces Chicos Nueva AK-47 Bueno El regreso del AK-47 Estará llegando En la ruleta mágica Chicos Otra cosa Que vamos a tener En esta semana Y podría estar llegando Chicos Es lo que vendría siendo También Otra arma evolutiva Recuerden que En Free Fire La TAM Ya tenemos Lo que es La M-1887 Para visualizar En lo que es Las armas evolutivas Recuerden que Cuando Free Fire Libera esto Chicos Se dice Que En los próximos días Posiblemente Mañana En la agenda Semana Lo pueda estar Anunciando Esperemos Que no O quien sabe Chicos Quien sabe Recuerden que La TAM Todo puede poner Así que La nueva M-1887 Podría estar Llegando En esta semana Chicos Podría estar Llegando en esta semana Dos armas Evolutivas Una de regreso Y la nueva Que vendría siendo La escopeta De dos tiros Chicos Estaría llegando En esta semana La verdad Que posiblemente Mañana la agenda Semanal Se venga cargada De todas maneras Quiero que dejes Tu mega épico Live Porque mañana Vamos a estar Haciendo directito Chicos Vamos a estar Haciendo directito Esperando La nueva agenda Semanal Obviamente Free Fire La TAM No lo muestra Todo por completo Solamente muestra Un pequeño avance Así que Mañana chicos Activos En el directo También muchachos Algo que posiblemente También esté llegando A lo largo de esta semana Es lo que vendría siendo La incubadora Tres en uno La incubadora Tres en uno Muchachos Free Fire Estaría Analizando Obviamente El regreso De estos tres Aspectos Que bueno En sus redes sociales Chicos La comunidad Está infestando Las redes sociales De Garena Latam Con esta imagen Obviamente Esta imagen Es editada Por suscriptores Pero chicos La comunidad En cada foto Se la está Infestando A Garena Latam Se lo está Comentando Esta foto La comunidad Quiere sí o sí La incubadora Tres en uno Que en este caso Vendría siendo La de los cuernitos La del Yin Yang Y lo que vendría siendo Los Raperos Chicos Ya que En la región De Norteamérica Han puesto Lo que es Este anuncio Chicos Donde en la región De Norteamérica Lo que es La comunidad De allá Pues solamente Tiene que votar Por los aspectos Que más quieren Que regresen Son tres Entonces Pues bueno En Latam También quieren esto Y es por eso Que la comunidad Le exige A Garena Latam Que traigan Los tres aspectos Al igual Que lo que Está pasando En Norteamérica Esto es lo que Quiere la comunidad Básicamente Así que chicos En esta semana Vendría siendo Algo muy épico Vendría llegando Cosas muy Cargadísimas Muchachos Así que Mañana chicos Recuerden Directito Esperando la agenda Semanal Oficial De Free Fire Así que Pues bueno chicos Hemos llegado Al final De este video Recuerden Como siempre Dejando su Mega épico Like Y suscribirse A este canal Nos vemos chicos Hasta la próxima